Hoy es hora de un booktac Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseña Y en esta ocasión fui nominado por mi amiga Miros de su canal El Guión Bajo Bucle Aquí abajo les voy a dejar la información y el link para que puedan ingresar directamente a su canal Y ver su contenido el cual está muy padre Miros me nominó para participar con este booktac La verdad ya tenía bastante tiempo que no realizaba uno Entonces yo feliz porque la verdad me gustan mucho Entonces en cuanto vi de que se trataba pues me emocioné Dije pues ahora le voy a responder las preguntas del booktac Entonces a ver que tal me queda a mi Antes de comenzar yo no voy a nominar a nadie El booktac lo pueden realizar cualquier persona que quieran participar Hay una persona que me hubiera gustado si tuviera su canal Que me hubiera gustado mucho verlo responder a estas preguntas Y es un amigo que se llama Paco el cual le gusta mucho también coleccionar libros Él tiene también una fascinación por comprar mucho Entonces me hubiera gustado que realizara un video Pero no se anima a realizar su canal Entonces esperemos que tarde o temprano se anime Y ya puede empezar también él a responder este tipo de booktac Que sería muy interesante ver sus respuestas Entonces comencemos a responder las preguntas Y esta vez va a ser aquí en la barra Porque se me descompuso lamentablemente el aro donde se pone el celular Entonces yo siempre grabo en frente de mis libreros Y ahora que se me descompuso pues hasta que no pueda adquirir uno Pues tendré que grabar aquí En la manera en la que pueda recargar más fácilmente mi celular Pero bueno ya pasemos directamente a responder la primera pregunta La cual dice ¿Tienes obsesión por comprar libros? Y pues yo diría que sí Porque libro que al menos los que también están en la misma situación que yo entenderán Libro que vemos y que queremos adquirir No paramos hasta comprarlo Entonces si es como una obsesión De aunque sepamos de que nuestro librero está lleno de libros Va a haber uno que vamos a decir Ese lo queremos porque se me hizo padre Vi que la reseña se me hizo interesante No sé Entonces siempre va a haber como que esa obsesión por querer adquirir otros libros Entonces pues si la respuesta es sí Es que es un sí no definitivo De que sí tengo una obsesión por comprar libros Continuemos con la pregunta número 2 Que dice ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué tan seguido compras libros? ¿Cuándo? Cuando hay la oportunidad de comprarlos ¿Dónde? Normalmente en línea Y es que yo hace mucho tiempo que ya dejé de comprar libros en librería Porque luego los veía muy costosos Y al menos uno que suele comprar a cada rato libros Pues también debe de buscar la manera de ahorrar Y a mí personalmente se me hace costoso comprar en librerías Sobre todo en Zambors Que es donde yo suelo ir a veces No compro Pero cuando voy me gusta ir al área de libros Y estar revisando y pasarme un rato Entonces me gusta Pero los compro en línea por lo mismo Porque siempre hay muchos descuentos Como dijo un miros en su video Pues busca libros Lo que tiene principalmente es de que te manda Las notificaciones de que hay descuentos en su página No de 45, 50, 60% de descuento Entonces te mantiene constantemente al pendiente Y buscando constantemente ofertas Entonces cada vez que veo la oportunidad de comprar un libro en busca libre Lo adquiero Pero solamente que lo vea en oferta O que sea un libro que haya estado buscando Y que lo vi Y por ejemplo en Mercado Libre O en Amazon Sea un libro descatalogado O un libro que haya estado buscando Y que no lo había visto hasta ese momento Pues si voy a hacer el gasto Pero no hay una fecha en específico de decir Hoy es 30 de tal día Y pues me toca comprar libros Hoy es fin de semana Me toca comprar libros Hoy es quincena Me toca comprar libros No Yo soy de comprarlo siempre y cuando vea la oportunidad Entonces es así como lo compro y lo aprovecho si es que tiene descuento O el ver un libro que andaba buscando Solamente así es como realizó las compras La pregunta número 3 dice ¿Vas solo o acompañado a comprar libros? Normalmente como les dije hace tiempo que ya no compro libros Pero cuando voy a Sunburst a ver Porque aquí no hay muchas librerías Estoy tratando de acordarme Hay en plazas En plazas si hay una que se llama Bodega de libros Creo que así se llama Que también he entrado Y hace mucho que ya tampoco no he comprado Cuando voy con otras personas Esas personas pues van a lo que van a hacer Y yo me quedo a comprar los libros Porque normalmente si me están acompañando Es como que y ya Y están viendo el reloj y ya mero Entonces como a esas personas no les aficiona tanto como a mi Se aburren Y lo mismo me pasa a mi Entonces cuando yo acompaño a estas personas Y por ejemplo van a comprar ropa Para mi es un martirio ir a comprar ropa Entonces yo los he acompañado Y es como que ya casi Y que vamos a dar una vuelta Y vamos a darle otra vuelta Y vamos a buscar O sea para mi es estresante Entonces también entiendo que a estas personas Les pase lo mismo con libros Entonces cuando iba a visitar las librerías Y adquiría alguno Si es que lo compraba Me gustaba hacerlo solo Iba acompañado pero en esa área Yo estaba solo Para mi comodidad Y de las personas que iban conmigo Continuamos con la pregunta número 4 Que dice ¿Qué cosas me atraen de un libro? Creo que lo principal es la portada Es lo que más te llama la atención En cuanto ves un libro Pero a mi me ha pasado De que aunque tengan unas portadas muy bonitas Porque si me ha pasado que son preciosas Pero me ha tocado leer las hipnosis Como que hablan de cosas Pueden ser por ejemplo Citaciones de esta literatura ¿Cómo se le llama esta literatura? Muy explícita sexualmente Que a lo mejor no me llama la atención O que sea acerca de narcos O cosas así que son temas Que difícilmente me gustan a mi Aunque tengo una portada bonita Pero veo que trata de estos temas Como que le pierde el interés Pero pues si la portada es un factor importante Y también el escritor Porque me ha tocado que me llama la atención Un libro al momento de ver el nombre Por ejemplo de las veces que fui O iba a la librería Y veía por ejemplo un nuevo lanzamiento De Isabel Allende Aunque la portada a lo mejor No me pareciera tan bonita Por el simple hecho de ver el nombre de la autora Pues ya es un libro que me llama la atención Que adquirí Porque pues es una escritora O hay otros escritores Que también me gustan Y que al ver un nuevo libro Pues me va a interesar Independientemente Aunque no sepa De que trate el libro La pregunta número 5 dice ¿Hay algún género que siempre busques? Y no Yo la verdad no No ando buscando Géneros en específicos De decir Voy a buscar los mejores libros de terror No Yo ya tengo mi propia lista En la que siempre ando colocando En el buscador de las páginas Donde compro libros Los que quiero conseguir En algún momento Por ejemplo Por mencionar algunos Siempre ando buscando Las ruinas de Scott En un precio O una edición Que me llame la atención Porque si lo he visto Pero pues lo quiero Una edición que yo busco Les voy poniendo las fotos Las hormigas de Bernard Ahí les deja también el apellido La melancólica muerte del chico ostra El hombre menguante Etcétera Entonces hay libros De los que yo Ya tengo en mi mente Los que quiero ir adquiriendo Y es ahí que cuando veo La oportunidad de que Un día amanezco y pongo Y me aparece que está ese libro Entonces lo compro Que me pasó así Con el de Mi amigo el demonio De Caroline Jess Cook Que tenía mucho tiempo Que lo andaba buscando Y un día de casualidad Que lea el nombre Me apareció En Mercado Libre Y pues Ahí está Tuve que hacer el gasto Y así fue como conseguí el libro Entonces No ando buscando Géneros en específicos Pero si tengo la lista De los libros que quiero comprar La número 6 dice ¿Prefieres libros nuevos o viejos? Depende de la edición Por ejemplo Hay ediciones de Stephen King Que son las portadas negras Que fueron Que son más recientes O hay incluso unas Que también ya son más nuevas Que son espantosas Entonces yo no compraría Esos libros nuevos No los compraría No los compraría Porque no me gustan Buscaría estas ediciones Viejitas de portada blanca Que a mi me encantan Por ejemplo También los libros De Isaac Asimog De la editorial Los Gets de Plaza Y esos de color azul Que también les voy a dejar Las imágenes A mi me encantan Y son ediciones viejitas Y las nuevas No me gustan tanto Entonces depende De la edición De la portada Que si es que me gustan Porque hay libros También viejos Que me ha tocado ver Que tienen portadas Horribles Y las nuevas portadas Que están sacando A lo mejor se ven mejores Entonces la compraría más Entonces me voy más a eso O en algunos casos Ni siquiera ya te da la opción Porque es un libro Que ya no se volvió a sacar Y pues no te queda De otra más Que comprarlo Con una horrible edición Y viejo Que creo que eso me pasó Con Santitos El libro de Santitos Lo buscaba En una edición Que a mi me gustó Pero no lo encontré En ningún lado Entonces tuve que comprarlo En una edición viejita fea Y pues no me quedó De otra ¿No? Porque pues solamente Lo había de esa manera Entonces Yo más que nada Buscar darle prioridad A un libro viejo Nuevo Me voy más A que sea una edición O portada De mi agrado Independientemente Si es vieja O nueva La pregunta número 7 Dice ¿Cuánto estás dispuesto A gastar En libros Al mes? Y es que Aquí Yo no tengo Un presupuesto De decir Voy a gastar tanto ¿No? Ya quisiera yo poder decir Ay pues Tengo este libro Este dinero Que me sobra Y es exclusivo Para comprar libros ¿No? Que bueno fuera Pero no Nada más lejos De la realidad Entonces no Tengo un presupuesto Para eso Como les dije Son libros Que yo estoy buscando O que siempre busqué Durante muchos años Que si lo veo Pues ni modo Me voy a endrogar Y lo voy a comprar O que vea Que es un Descuento increíble Por ejemplo Los de Harry Potter Como les dije Que yo los conseguí En un descuento Que me pareció Muy bueno Entonces hice el gasto Por el descuento ¿No? Entonces solamente Así es como Estoy dispuesto A gastar dinero ¿No? Pero no tengo Una cantidad En la que yo diga Voy a gastar tanto Pero también me ha pasado De que ya Ya por ejemplo Realicé la compra De un libro Que andaba buscando Y a lo mejor Otro que vi Que se me hizo barato Pero ya no puedo Seguir gastando más Porque sé que me las voy A ver muy apretadas Y tengo que resignarme Y que es lo que hago Es que ya no entro A las páginas De internet De Buscalibre Amazon Y Mercado Libre Para no calentación Hasta terminar De liquidar Esa deuda Que ya adquirí Para no hacerla Más grande Eso es lo que Pues yo hago Y la pregunta Número 8 Dice ¿Alguna vez Te has prohibido Comprar libros? Y justamente Como les acabo De responder Solamente Ya cuando Yo ya Sé que he gastado Bastante Y que pues Fueron libros Que Que Siento que valieron La pena O que Busca por mucho tiempo Me limito Y digo Ya no voy a entrar No voy a revisar Nada Porque no puedo Seguir gastando Más Entonces Si me tengo Que prohibir Y negarme A revisar Cualquier cosa Ni siquiera Checo Los correos De Buscalibre O sea Nada Porque tengo Que centrarme En pagar Esas deudas Entonces Si me ha tocado El prohibirme Comprar libros Porque ya Estoy Endrogado Con otros Ya casi Para terminar La pregunta Número 9 Dice ¿Cuánto tardo En leer Los libros Que compré? Este Pues la verdad Mucho Porque hay libros Que Ya tiene tiempo Que yo compré Y aún están En espera Que los pueda leer Entonces Si Pasa mucho tiempo Para que yo pueda Leernos Y sobre todo Esto me ocurre A mi Por la forma O la mecánica Que yo tengo De leer Y dejen Les explico esto Que a lo mejor No viene ni el caso Pero pues Para que me entiendan Un poquito Porque Cuando yo termino De leer un libro Siempre voy a leer El que se me antoja Leer Cuando lo acabo De terminar Entonces estoy leyendo Ya estoy con las últimas Páginas de un libro Y ya se me está Viendo a la mente Uno de los que tengo ahí Y digo Ay pues ya se me antojó Este libro Por tal motivo Entonces yo no soy Y envidiosas personas Que pueden hacer Una lista Y decir Terminando este Voy a leer este Voy a leer aquella Y este otro Yo no puedo hacer esto Porque como les dije Una vez lo intenté Y cuando Quise el Cuando terminé de leer El libro que tenía Y quise leer Los que yo había notado Me dio una pereza Inmensa Entonces no puedo Yo hacer eso No Yo tengo que leer Un libro Que en ese momento Se me antoje mucho Y es por eso Que hay muchos libros Que pues están en espera Que van a seguir Años Y creo que van a seguir Esperando que los lea Y me ha pasado Ocasiones en las que Por ejemplo El libro que me pasó Así fue El planeta de los simios Que tenía años Yo que lo andaba buscando Que cuando terminé De leer el que estaba Ni siquiera lo dejé De decir pues más adelante No Como yo tenía ganas De leerlo en ese momento En cuanto terminé Lo agarré Y lo leí Entonces fue muy rápido Pero o sea No es que así sea Siempre con todos los libros Que voy adquiriendo Al decir Pues ya lo adquirí En enero En febrero O más tardar Tiene que estar leído No O sea Es dependiendo De que si a mi se me antoja Pues lo voy a leer Y si no pues Quedará ahí guardadito Esperando hasta que Le llegue su momento Pase el tiempo Y la pregunta número 10 Y última dice Prefieres comprar libros Cortos y baratos O largos Y caros Yo aquí me ha pasado Que recuerdo Que la última vez Que fui a una A esas librerías Que les dije Creo que en Sandbox Me topé con libros Que decían Libros en 99 pesos Y eran libros Extensos Entonces Y eran No eran caros Me ha pasado Que he encontrado Libros que son Extensos Y son baratos En Busca Libre También Hay una Les enseñé En un video Que hice Libros que había adquirido En Busca Libre Y son gruesos Entonces No siempre Es así Esto de que Libro corto Y barato Y libro largo Y caro No O sea Depende mucho Pero si yo tuviera Que elegir De que nada más Fuera así Pues yo prefiero Los libros largos Yo he tenido Más experiencias Agradables Con libros Extensos Me ha pasado Con libros Que son cortitos Que no sé Por qué Se me hacen Súper tediosos Y me ha pasado Lo contrario Con libros largos Que los termino Disfrutando Aún más Entonces No sé No creo Que aquí Haya algo Así como Que Yo podría decir Me inclinaría Más hacia Esto que hacia Lo otro Pero pues Si tuviera que elegir Una de estas dos Pues si optaría Y si no tuviera Más remedio Escogería Largos Y caros Y bueno amigos Así llegamos A este Al final De este Book Tag El cual espero Y les haya gustado Y también Si ustedes Pues conforme Fueron viendo Las preguntas También contestaron Me gustaría Leer en la caja De comentarios Las respuestas De estas Preguntas Y bueno Ya sin nada más Que decir Me despido Y los veo Para la próxima Con otro video Cuídense Y hasta la próxima Chao